Sí, bueno, en primer lugar, los bomberos tuvimos una llamada de gente amiga de los bikers, que eran tres niños, tres menores de edad, que pidieron ayuda, que no podían pasar el río de Ampajango, en el sector de Ampajango, más precisamente a donde está el famoso Cardón, digamos, que tiene muchas visitas de turistas y demás. Entonces, fuimos, nos damos que estaba bastante la correntada, correntar agua, muy bien la decisión de estos jóvenes de no cruzar, porque estaba bastante fuerte. Cuando nosotros llegamos, había bajado un poco la correntada. A su vez, bueno, después nos dimos que había una familia que estaba refugiada un poco más arriba del sector, así que pudimos realizar la ayuda para cruzar el río, para que puedan estar en sus casas. Vimos que en lo que se componía la familia también había niños. Sí, sí, había niños, personas mayores de edad y demás, pero bueno, gracias a Dios pudimos realizar todo el trabajo que corresponde. Necesitábamos hacerlo en ese momento, por lo que ya había bajado la correntada. Estaba de día, porque de noche es muy complicado para realizar este tipo de maniobra, porque no hay un campo visual de los riesgos que se someten, especialmente en este tipo de lugares, en montañosos, que estaba muy propenso a seguir lloviendo en ese sector. ¿Cuántos bomberos participaron? Fuimos cuatro bomberos. Bueno, ahora es aconsejable decirle a la gente que una vez que hay una creciente, que esperen tener una paciencia, esperar que baje la corriente. Sí, así es, especialmente a todos esos niños, porque tengo entendido también, se imagina que hoy había gente baqueana, como quien dice del lugar, no se animaba a meterse al río, y es como dicen ellos, los ríos son bastante fuertes, bastante fuertes, que por el tema montañoso. Estos niños, en primer lugar, dicen que estaban bañándose en el río, a donde ellos, gracias a Dios, pudieron salir a tiempo por recomendación de una de la gente, a donde llegó la correntada mayor. Hay un poco de atención a todos los padres que dejan a los niños salir en algo tan lindo que es el mountain bike, o simplemente hacer un deporte o un lugar de río y demás, recomendar eso en tiempos de lluvia, nublados y demás, no meterse al río, especialmente en este tipo de sectores montañosos.